¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Nosotros somos el equipo verde... ¡Es Veracruz! Y estamos muy contentos de contarles el día de hoy sobre nuestro proyecto para Infomatrix. Somos estudiantes de Puerto de Básica. Del colegio Johannes Kepler, de Quito, Ecuador. Tenemos nueve años y estamos felices de participar en nuestro cuento científico. Nuestro cuento se llama... No me acordarás vencer. Y el objetivo del cuento es... Fortalecer las emociones de manera asertiva. A través de la expresión artística y oral. En niños y niñas de ocho y nueve años. Queremos contarles que este cuento surgió en una clase de arte donde trabajábamos los colores y las emociones planteando desde un cuento que lo habíamos visto de un monstruito de colores. La profe nos invitó a participar en Infomatrix y comenzamos a escribir un cuento. Nos pusimos a pensar en las cosas que habían pasado en la pandemia y de ahí empezaron a surgir ideas. Nos dimos cuenta que a través de los colores podemos expresar diferentes emociones. Les queremos contar sobre nuestro equipo. Yo soy Marisela García y soy profesora de arte en el colegio Johannes Kepler de la sección primaria. Y estoy súper contenta de participar con estos grandiosos estudiantes en este proyecto de nuestro cuento científico para Infomatrix. Yo soy Esteban Echeverria Moncayo. En esta ocasión voy a interpretar a dos personajes. El doctor y el villano. Me siento muy feliz porque voy a interpretar a un doctor como mi abuelo. Y las emociones más ocultas de un villano. Yo soy Luciana Hidalgo y representaré a la profesora Pérez. Una profesora que es muy amable con sus niños. Me siento muy feliz por representarla, pero al mismo tiempo muy triste por ella. Porque no podrá ver a sus alumnos en un gran tiempo. Soy José David Cortés y represento a Colorín. Estoy muy feliz de representarlo porque en los peores momentos siempre hay algo positivo. Estamos seguros que este cuento les va a llamar mucho la atención y lo van a disfrutar así como nosotros. Así que les invitamos a que puedan compartir con nosotros esta magnífica experiencia. ¡Nos vemos pronto!